¿Has ido con las marcas? ¡Mata! ¡Bienvenidas! ¡Todas! ¡Bienvenidas! Y bueno Ya las matasinas están bailando Aquí Todas las marcas están haciendo Ahorita sigue la piso en Guadalupe Aquí, que ahora ... ... ... ... ... ... ... ... ... ¿Están los matechines? ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos! ¡Son matechines! Ahí viene la bandera de América y creo que es lo que es de papa y el estandarte de muestra señora de Guadalupe allí Y bueno, la presión y ahorita se continuan, o sea, caminos o sí Nos vemos pronto, al otro parte, bye ¡Gracias! ¡Gracias!